Pero que corazón, que fue lo que paso, porque Farrou tiene el carro parqueado en la habitación, yo no recuerdo Solo se que amanecio y que tenia un tatuaje que decia piselo, pero que confusión, creo que cometí un error Inves de los tragos y unas pastillitas de color, que sentimiento, creo que tenia un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento, y eso de 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada